Quería decir, la editorial breve es Miente, miente que algo queda, ¿no? ¿Quién convenció al Kirchnerato que son los mejores? Porque ellos no pelean desde una plataforma política Ellos pelean desde una mentira, un embuste, ¿viste? Desde una falacia Y ahora las elecciones volvieron, ¿viste? Volvieron para hacer mejores De golpe se abren los boliches De golpe nadie te controla De golpe nadie te pide la temperatura De golpe porque necesitan los votos de los de golpe ¿Y saben con qué especulan estos sinvergüenzas? Con los ancianos, como han especulado hasta ahora Porque usted abuelo tiene que ir a votar Porque le cagaron la plata Si no es un cobarde Tiene que ir a votar en defensa propia Pero resulta que ahora no te toman la fiebre Total, a los de ellos los llevan en ómnibus Y los tuyos van por voluntad propia Y no van a ir por miedo a los que llevan en ómnibus Que no le toman la fiebre Al contagio Está todo pensado como una coreografía Para asustar a la gente Y ganar las elecciones Con el voto delincuente Con el voto chorro Con el voto trucho ¿No? Realmente el país hoy tiene dos posibilidades Tiene dos posibilidades O vamos para Cristina Que sería lo peor que le puede pasar a la patria Cristina, ¿quién es lo peor que le pasó a la patria? Lo peor que le puede pasar a la Argentina O podemos empezar a salir como las tortugas de mar Cuando vislumbran la orilla ¿No? Empezar a llegar a la salvación de nuestra vida O siguen los delincuentes y los ladrones O vemos y empezamos a cambiar figuritas Para armar una democracia de nuevo Contra una democracia que está destruida Y con los mismos nombres, ¿no? Kepler La misma gente Moró en las listas Todo un enchastre Una cosa asquerosa Por eso ¿Quién los convenció que son los mejores? Y yo pensaba en el auto Y eso lo decía Eduardo ¿Quién los... ¿Por qué esta cosa de que el peronismo... Yo lo escuchaba Moreno ayer en un programa de cable Y decía No, pero nosotros somos justicialistas Que somos el brazo del peronismo Ahora resulta que ninguno es kirchnerita Acuérdense que Moreno Fue funcionario del kirchnerismo Y no solo fue funcionario Chupó tanto las medias Que las rompió Porque no solo que fue un funcionario trucho Sino que se jugaba tanto por Cristina Que atendía a la gente Dicen con un arma arriba de la mesa Y cuando quiso tomar Clarín de Manieto Que tiene dueño Fue con un montón de patroteros Y un par de guantes de box ¿Se acuerdan de ese Moreno? Sí Bueno Que también fue socio del torturador de Milani Y que la mujer de Moreno Que ahora aparece Jacinta Pichimahuida en los canales Haciendo de Lo amé tanto Me enamoré cuando envió de Esa señora fue socia de la mujer de De Vido Con una productora de espectáculos Que no se sabe Cómo se hacían desde la Universidad de San Martín Otra cosa ¿Ustedes se dieron cuenta que después de ¿Ustedes se dieron cuenta que después que nosotros levantamos la nota del Inca Empezaron a hablar de la película que le regalaron a Flor Peña? El viernes me llamó el director ¿Qué te dijo? Que te admira Que toda su familia te ve ¿El director de la película? ¿O de la Universidad? De la película Ah Bueno Estuvimos hablando un rato Muchas gracias Muchas gracias a todos Pero la realidad Es que Creo Que volvemos a la historia De Yo El Inca Hacer una película Al bebo Este Dale lo que necesite Hablaste con el director Sí, sí, sí Bueno La discusión era Él es director Claro Yo soy director La película te la recomiendo No tiene bajada política para nada No tiene nada que ver Bueno No, no Debe ser Perdón Labura una gente Hay que ir a verla la película No hagamos lo que hacen ellos El primer día Fueron a verla 16 personas 18 18 Sí Igual mucha gente Al cine Pero igual No olvidé el director Mirá lo que te digo Hasta qué punto Anda a verla Porque hay un montón De actores que laburan Que necesitan laburar Labura Campilongo Labura Fabio Posca Fabio Poma Campilongo ¿Quién más? Campilongo Campilongo Bueno Bueno Pará No importa Hasta ahí el elenco Igualmente Vaya a verla No es una cuestión ideológica Pero me dejás sospechar Que esta chica Peña Fue a pedir una película A la quinta presidencial Cuando dijo Voy a hablar por mis compañeros Era lo del elenco De la película ¿Qué fue a pedir? ¿Un subsidio del Inca? El más alto El más alto Como le dieron ¿Qué fue a pedir? Que le den la Universidad De La Matanza Con los fierros Y quería caer sobre el tema No porque ayer creo que La Nata O Majul Alguno de los dos Lo dijo Y me encantó Pero hay que seguir Profundizando Sobre Como yo Siempre hace una parodia Y pido disculpas De la muerte de Néstor Pasaba de Charri con la Mujer Lloraba dos veces Dos miniseries Pasé a Andrea del Boca Lloraba tres veces Tres miniseries Entonces Se repartían desde Canal 7 Prebendas ¿Por qué lloraba tanto Andrea del Boca? ¿Por qué quedó en la nada La miniserie esa Que nunca se editó? ¿Por qué Lombardi Le perdonó la vida A Andrea del Boca? ¿Cuándo la tendrían que haber Metido en un juicio Porque hizo una película Muchos millones de pesos Se gastaron Mamá Corazón Mamá Corazón Y nunca se editó Además hecha como el horto Yo vi unos pedazos Una cosa Que parecía La filmación de un casamiento Por eso lo que digo Es que síganlo a Bave Que no es boludo Tiene años de esto Siempre cuando laburábamos Con Bego antes En radio Que laburábamos mucho tiempo Gracias a él junto Siempre nos poníamos En la preproducción Y desculábamos ¿Qué estaba pasando? Caía por Pero sí Dos por dos Cuatro Son tan obvios Pero cuando tiene La puntita del hilo Mirá Primero Dejame sospechar No es una certeza Pero si esta chica Fue a la quinta Hablar con Alberto Y después hace la película Y además te digo más Calculo que Cristina Alberto Ahí va Flor Peña Dale lo que quiere Porque se manejan así Porque se manejan así Y porque ya Gracias a Dios No nos dejamos Tomar más de pelotudos Claro El hombre de todos los días El que va a laburar Que no lo vacunaron Que la suegra Está con COVID Que tiene la cabeza Hecho un bombo Explotada Dice Ni sabe de qué Se trata la película Pero los tipos Que estamos todo el día Persiguiendo a los ladrones Esto es como el cana Que dice Te robaron la moto Si la tienen en la villa Tanto que hacen moto Es así Y nosotros Con los chorros Del gobierno Sabemos muy bien Cómo se hacen los favores Entonces permitime dudar Que si Flor Peña Va a la quinta presidencial Hablar con Alberto O con Fabiola Con Javier Lodo Es para que Hola ¿Qué hace de Puenzo? Acá estoy con Flor Peña ¿Le podemos dar una película? Es así Lo han hecho en la época de MN Ni hablar del Sushi Group De los de la Rúa Con los Pérfidos Donde se habían armado Cantidades productoras Independientes Un Gartoy Díaz Y otro que no me acuerdo Cómo se llamaba Que era director De Canal 7 En ese momento Y hacían Todas Le vendían toda la formación A Canal 7 Que es el gran curro Como debe ser el curro De la serie de Belgrano Y como son producciones Independientes Entonces dale al Bebo 15 millones Para que haga la vida De Sherlock Holmes Y Bebo Se lleva 15 palos La hace con 4 ¿No? Cuando nosotros Hicimos Contrafuegos Te voy a contar dos anécdotas Una fue Cuando yo laburaba En Canal 11 Las cámaras se llamaban Bosch Eran enormes Ahora vemos Las cámaras Bosch Entonces ¿Qué hacían? Año 86 Metían un destornillador Adentro de la cámara Hacían un cortocircuito Por cuestiones técnicas Paramos la producción Había venido Jorge Balian Con el matrimonio Blanco Blanco Eran dos cubanos Que venían de Guarmestre De la mano de Guarmestre Blanco y otros más A producir a la Argentina A traer capital A la Argentina Por supuesto Que Néstor Pupo Un amigo mío Quería producir Y no podía Porque era argentino Y yo tuve la desgraciada Idea De en una reunión Con Balian Con todos Los de Canal 11 Decir Escuchame Nosotros no somos cubanos Que venimos a llevarnos la guita No eran cubanos Cubanos en Miami Que traían a Lucecita Rodríguez Traían a Puma Rodríguez A todos los Rodríguez Entonces Les cayó como una patada En el medio de los huevos de Puntín Porque yo les dije Acá Nosotros venimos a poner capital Nos venimos a llevarnos Y le están dando El canal A la producción cubana Era un negocio Bueno Este Eso va por un lado Che dale un programa Balian Decía Que entre paréntesis Me afanó la idea De Estrés El programa de Emilio Diz Y Doriel Valle Que yo se lo llevé Se lo comió Y lo hizo en Canal 13 Bueno Pero aceptaba Todas las novelas Que eran Cubanas Cuando hicimos Contrafuego No tuve que pedirle El canal a nadie Porque el canal Era de Daniel Adal Ponerle que Contrafuego Fue una cagada Bueno Fue una mierda Bueno Pero la hicimos Con 65 Dejó 65 mil dólares De ganancias En la época De la Rúa ¿Por qué? Por capítulo Porque no había sindicato Habíamos armado Una productora independiente No necesitábamos No necesitábamos La guita del canal No necesitábamos La guita del Inca No necesitábamos La guita de nadie Entonces Al no haber sindicato No había asistente Del asistente Del asistente Del microfonista Había un microfonista Y no había asistente Y no había asistente Del asistente Del asistente Del camarógrafo Había camarógrafo Y a veces Laburábamos 20 horas Porque nos daban La locación Que por ejemplo Manfredini De San Isidro De Tigre Nos prestó Toda la estructura De su empresa De venta de autos Tuvimos un mes Grabando Y no nos cobró Un peso Porque era mi amigo Y el Jeob Hizo un par de escenas Porque era mi amigo Y quien después Fue mi suegro Nos prestó el helicóptero Para un par de escenas Porque era mi amigo Y otro nos prestó Un barco Entonces Con 10 lucas Se hace un capítulo En un momento En que a todo lo demás Le salía 250 millones de pesos Entonces Lo que te quiero decir Los sindicatos Arruinan Este Batata Que está en Canal 7 Batata Rodríguez Rodríguez Arruinan Cualquier tipo De producción Cualquier tipo De inversión En la destrucción De ese sindicato Hoy yo no produco De nuevo Contrafuego Tengo una gana bárbara ¿Por qué? Porque tenés que llamar A 20 del Inca A 20 Tenés que O sea Tenés que transar Con Cristina Porque si no Te voltean la idea Entonces Permitime pensar Que esta chica Que habló De feminismo Y toda esta parodia Que hizo Esta payasada Nadie habló De la sexualidad De ella Habló De los intereses Personales Que muchos Tienen con el gobierno Para beneficiarse Y enriquecerse Como por ejemplo Este Con el intendente De Avellaneda Como es Ferraresi Ferraresi No está nada más Que purita La que no era su novia Vacunándose También está Toscano No es ¿Cómo se llama? La directora de cultura Que ahora le dieron Un ministerio La actriz Ahora es Funcionaria Honeto 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 La que no nos dejaba Laburar jamás A ninguno Que no fuésemos Kirchneristas Se agarró El teatro Para ella Y tocaba Copani Hacía monólogos El boludo Este de Navarro El idiota Este del señor Televisor El enfermo O sea Era para ellos Era de ellos Avellaneda Era de ellos Es de ellos Y después Le dieron un ministerio Mira La quiere tanto Que la sacó De cultura Y se la llevó A un ministerio Porque la elegida De Ferraresi El que no es novio De purita Entonces realmente Y además de haber vacunado A todas Para no contagiarse Nadie Ha vacunado A todas Con el Primera que nadie Con el Con el privilegio De la vacuna VIP Y todas las cosas Hay que contárselas A ustedes Los que escuchan Esta radio Para que ustedes Se lo cuenten A diez Y a diez Y a diez Y el país se entere De cómo nos roban Descaradamente Y cómo estos Están cebados Cebados Hoy hay opositores Al gobierno Que tienen cuentas Corrientes En común Con el gobierno ¿Cómo le entendés eso? Hablan mal De gobierno Y tienen cuentas Afuera Conjunta Por eso mismo Chicos Es bueno El otro día Este Yo estaba comiendo En Un lugar Ahí Ahora voy a decirlo Y Pasó Un matrimonio De boludo Y me hizo la B De la victoria ¿Viste? Y Yo decía Yo estoy sentado Comiendo Eligiendo ¿Qué voy a comer? Y este boludo Caminando A ver cómo comen Los demás Todavía aplaude A Cristina Porque el problema De los hambreados De las miserias Humanas Son precisamente Los que votan A Cristina No yo ¿Entendés? Como una vez Yo iba en un BMW convertible Y a la altura De Pilar Iba subiendo Un colectivo La Iba subiendo Un colectivo La El puente Y un gordo Que iba con la cara Apretada Contra el Contra el vidrio Me dice Me dice ¡Ey! 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 ¡Facho, hijo de puta! Y yo le iba a contestar Pero la verdad Que después pensé Que va con la capota baja Soy yo ¿No? Por eso te digo Que Los que más sufren Son los que la quieren Los más torturados Son los Los propios Y tienen El síndrome De Estocolmo Porque la aman Y la siguen Y la idolatran Pero ese es el tema Que dije el otro día Bebo Cristina y Alberto Son bañeros Que no saben nadar Entonces se paran En la orilla Y la gente se cree Que los va a defender Si viene la ola Lo malo Que cuando viene la ola Les chupa un huevo Ni se van a tirar Porque no saben nadar Ni van a jugar la vida Por vos Solo se juegan la vida Por ellos